El técnico José Manuel de la Torre comentó que no van a depender absolutamente de nadie para lograr los resultados que requieren para seguir en el máximo circuito. Habrá otro que floje, no todos pueden ganar todos los partidos, no todos pueden tener la mayor cantidad de puntos, alguien tiene que perder, entonces la competencia está para todos y está en nosotros. En estos equipos siempre existe la presión y en eso tenemos que saber manejarla para poder dar los resultados que se necesitan. Vivimos con la presión todos los días y eso es algo que se vuelve cotidiano. Se tiene la capacidad, por supuesto, que se trabaja en función de eso. Y no es que me preocupe eso, sino que me ocupa el trabajarlos a marchas forzadas para que estén muy intensos, muy claros en lo que se viene, en lo que estamos viviendo para dar el resultado que necesitamos. La competencia sigue, porque ganaron ya, estamos derrotados. No, no, al contrario, sabemos que es así, que vamos a tener tropiezos, que vamos a tener victorias y es algo normal y es algo de todos los días. Las decisiones que tomas, a veces las tomas bien, a veces no tan bien, a veces te salen bien las cosas. Por más que quieras que las cosas te salgan bien, a veces no están así. Pero está en la actitud de cada uno el estarse forzando todos los días para que las cosas salgan bien, pensar en las cosas que quieres, no en las que no quieras. Chivas se prepara para enfrentar el próximo domingo a Pumas en el Estadio OmniLive. Con imágenes de Elizabeth Ramírez y Raimundo González desde Guadalajara, Jalisco, en línea con Mediotiempo.com.